Producto de las fuertes lluvias que han caído en el departamento de Olancho, esta comunidad de Ato Viejo está incomunicada, puesto que el río está desbordado. Sí, hay mucha gente que no ha pasado ahorita, porque de mañana viene yo, el río no me va a pasar, porque supuestamente iba a trabajar Ato Viejo, allá en Carpules, y entonces no pude pasar, entonces estoy desde las 6 de la mañana a 11 de la mañana, y entonces yo no pude pasar. O sea que ya tiene aproximadamente unas 7 horas de estar aquí, esperando que baje la quebrada. Sí, como una vez 8 horas por ahí, entonces no pude pasar. A nosotros nos informó que una comunidad está descomunicada con lo que es el resto de las comunidades, los trasladamos hacia el lugar y observamos que el río creció en horas de la noche, producto de las lluvias intensas que tuvimos en horas de la madrugada, y esto provocó que se limite lo que es el paso. Estamos trabajando con lo que es tratar de limpiar por donde puede ingresar el agua, y así que el agua fluya de manera rápida, y ya se puede habilitar el paso de lo que es las personas para la otra comunidad. Podemos ver que hay varias gente aquí esperando que baje la quebrada, ¿están incomunicados? Están incomunicados porque tal vez salieron ayer, o salieron días anteriores, y ya ahorita, pues ya dentro de un poco tiempo ya van a poder posible pasar hacia la otra comunidad. ¿Están actualmente haciendo algún tipo de limpieza acá para desasolvar la quebrada? Sí, ese es el problema que se nos da siempre con este tipo de puentes. También lo tenemos en el río Talgo de Catacamas, y que los dragantes se obstruyen producto de los árboles y otro tipo de maleza que los obstruye, y así se limita lo que es el paso de tirar el agua sobre lo que es el puente. Y es aquí en el río Pataste, en el sector de Hato Viejo, en Río Tinto, donde el río está desbordado y ha dejado incomunicado a varias comunidades de esta zona. Compañeros, voy a retornar con ustedes, junto a Juan Carlos Lainez, al estudio en la capital.